Hoy nos convoca Poeta Digest Park, Parques of Nariño, una iniciativa de talla internacional gracias a nuestros aliados Microsoft de Transporte de Américas y la Organización de los Estados Americanos. Y se realiza en Nariño gracias a la Convergencia por Parques of Nariño, el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, la Biblioteca Pública Carlos César Pugliana y el Centro Cultural Crea. Y sin más preámbulo, es un gusto presentarles a Sandra Liliana Paz-Muncayo, psicóloga egresada de la Universidad Conran Lórez, candidata máster en neuropsicología y educación, docente formadora experiencial. Hola Sandra y qué bueno saludar a una nariñense que se encuentra en la capital liderando importantes procesos. Bienvenida. Aleja, muy buenas noches, muy buenas noches para todos y bueno al escuchar la historia realmente me sentí muy conectada, en cierta medida hasta identificada porque soy una persona, soy una nariñense, soy pastusa de corazón y en verdad en algún momento de mi vida tuve que tomar la decisión más grande, quizás ha sido una de las más importantes, que fue viajar y emprender este sueño de hacer psicología y de poder también aportar a la sociedad. Entonces, gracias a ustedes por la invitación y bueno, este va a ser un espacio de mucho enriquecimiento para todos. Muchas gracias Sandra y debes saber que hay muchas personas interesadas en prepararse para presentar una buena entrevista laboral y salir exitoso de un proceso de selección. Así que todo este auditorio es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo poder afrontar esos procesos de selección de una manera mucho más exitosa. Recordemos que venimos de una pandemia que ha puesto, yo creo que nos ha puesto a prueba a todos los seres humanos en todos los sentidos y por supuesto la empleabilidad es uno de ellos y hoy vamos a hablar de empleabilidad, pero no podemos desligar la empleabilidad a la vida misma. Por eso para mí muchas de las habilidades que hoy vamos a hablar, para mí no solamente van a ser esas habilidades que te van a llevar a conseguir lo que tú quieres, esos objetivos, sino también los objetivos en tu vida. Entonces, bueno, vámonos, vamos a iniciar con una presentación, tenemos una presentación y bueno, en algún momento, en breves minutos vamos a retar. Bien, los voy a retar porque vamos a ver cuánto conocemos de los procesos de selección, cómo funcionan, entonces voy a compartir mi pantalla en este momento. Muy bien, para indicarles una presentación que hemos creado precisamente. Muy bien, no sé si Aleja me confirma si ya tenemos la presentación. Ya estamos aquí, la estamos viendo. Por favor, dale ocultar en la parte de abajo, esa ventanita y dale copita. Ok. Ok. Ajá, cambia al PowerPoint, perfecto, y ahí copita. Muy bien, allí, ¿listo? Perfecto. Listo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar a hablar. Bien, vamos a hablar de muchos temas, pero para mí va a ser muy importante y muy enriquecedor que cada uno de ustedes dejen sus comentarios, sus preguntas y por supuesto me van a estar ayudando también en esa lectura de esas preguntas. Yo estaré muy atenta respondiéndoles. Bueno, por aquí estaba mi presentación, que como ya lo mencionaron, soy psicóloga, soy psicóloga orgullosamente pastusa, egresada de la Universidad Conrad Lorenz y bueno, en este momento estoy ya a un mes de finalizar mi máster en neuropsicología y educación. Soy docente, he trabajado en varias universidades en la ciudad de Bogotá y bueno, también soy formadora experiencial y bueno, estoy muy feliz de estar en este espacio con ustedes. Quiero iniciar esta sesión hablando de un tema muy interesante. Es una frase que nos propone Albert Bandura. Albert Bandura es un psicólogo que de hecho falleció hace casi tres semanas, pero que nos dejó un legado maravilloso y él nos da esta frase y yo quiero dar apertura a esta sesión, a este webinar quiero dar apertura con esta frase. Él dice, confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Me encantaría por allá Ale, que tú les puedas preguntar a través de nuestro chat en vivo a los participantes en esta noche qué opinan de esta frase, qué relación tendrá esta frase con los procesos de selección, con esos proyectos y con esos propósitos de vida que pueden tener cada uno de los participantes. Entonces, quiero que piensen en un momento en esta frase, porque yo creo que aquí está la clave de aprobar ese proceso de selección. Yo me atrevo a decir que si no eres capaz de confiar en ti mismo, ¿cómo esperamos que una empresa, que una organización sea capaz de entregar no solamente un cargo, sino entregar su confianza? Porque yo me atrevo a decir que las empresas también nos entregan esa confianza, son como las llaves de la casa y por eso es tan importante que tengamos esa convicción en nosotros mismos. Muy bien, no necesitamos ser más grandes que otros, necesitamos solamente ser nosotros, confiar en que tenemos las capacidades y las habilidades para llegar muy, muy lejos. Bueno, tenemos varios temas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar de hoja de vida, daremos unos tips, recomendaciones, hablaremos de cómo se crea un buen perfil laboral, porque yo me atrevo a decir que muchas reclutadoras y reclutadores no se atreven a leer toda tu hoja de vida, van a leer tu perfil y tu perfil es la clave para poder abrir esa puerta a la entrevista laboral. Sabemos que es la hoja de vida la que nos va a abrir las puertas a la entrevista, pero es la entrevista la que te abre las puertas de la empresa y por eso son dos pasos muy importantes. Hablaremos del marketing personal. Resulta que hoy en día para las organizaciones ya no somos personas, ahora somos una marca y tú tienes que ser tu propia marca y crearla y crearla y cuidarla. Cuidar la reputación de la marca es muy importante. Vamos a hablar de mitos, realidades, verdades alrededor de la entrevista laboral. Hay muchos mitos y si ustedes pueden ver videos a través de YouTube, cada uno de los youtubers y de la gente experta les dará diferentes tips. Yo les hablaré de algunos que han funcionado en personas a quienes he asesorado. Quinto, hablaremos del networking. Hoy en día las conexiones que se crean son muy poderosas. Por último, dejaremos un espacio para preguntas. Muy bien. Ale, me encantaría que a través de nuestro chat me puedas confirmar qué nos dicen nuestros participantes respecto a la frase con la que dimos apertura. Bueno, Walter Ramírez nos dice, todo depende de uno mismo, toca vencer los miedos. Muy bien, de acuerdo. Invitamos a todas las personas a que se encuentren con esta actividad y estén muy activos en esta caja de comentarios. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar hoy y vamos a ver cuánto conocemos. Nos vamos a probar a nosotros mismos. Yo siempre les digo algo a todos mis alumnos y a las personas con quienes he compartido, hasta los mismos amigos. Y es que la única manera que tú puedas aprender algo, si tú quieres aprender de un tema, tú siempre necesitas retarte a ti mismo. Y hoy les quiero proponer un reto. Muy bien. Entonces, este reto es un kahoot. Muy bien. Entonces, vamos a hacer unas preguntas para que ustedes revisen cuánto conocen de los procesos de selección. Entonces, los vamos a invitar. Les vamos a entregar un código. Muy bien. Voy a dejar de compartir por unos minutos. Vamos a detener pantalla por unos minutos. Y les quiero compartir un enlace. Muy bien. Un enlace. Muy bien. Un enlace. Y vamos a dejar un código. Un código para que nos podamos conectar a unas preguntas que les quiero formular. Muy bien. Son preguntas bastante interesantes. Tranquilos. Algunas de ellas se ven sencillas. Otras no tanto. Y esa es la idea. O sea, recuerden, cuando algo es muy sencillo, nos aburre. Cuando algo es muy difícil, puede ser interesante, pero también puedes dejar la tarea medio hacer. Pero cuando algo te reta, es cuando te genera aprendizaje. Y hoy queremos también generar aprendizajes y sobre todo recordación. Que ustedes recuerden toda esta información. Muy bien. Entonces, aquí vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Hola, Sandrita. Hagamos un paréntesis para que la gente pueda ubicarse en otra pantalla distinta a la de la transmisión. Entonces, pueden entrar desde sus navegadores a kahoot.it. A los que están en su computador, pues, pueden darle este enlace para abrirlo en otra ventana. Y ahí les va a decir cuál es su código. En esa ventana vamos a colocar el número 28 69 164. Entonces, los invito a que en la caja de comentarios nos digan si ya están listos para jugar. Muy bien, ya están llegando un grupo de participantes interesante. Tenemos a Carol. Voy a compartirles la pantalla. Muy bien. Bueno, tenemos a Carol, Andrea, a Sofía Bonilla, a Jesús, a Ana, Gabriela, a Vanessa, a Obeymar, a Yoda, a Caro, a Alexandra, a Daniel, a James. Muy bien, interesante. Tenemos ya un grupo interesante de competidores, pero yo creería que demos un par de minutos como para que todos se puedan incorporar y vayamos por esta, por este kahoot. A ver cómo nos va. Tenemos a Paola, a Michael, a Dayana, a Javier Morán, a David, a María Rojas, a Daniel Madroñero, a Tyron, a Rosa, a Joana. Genial, genial. Entre más participantes, tenemos 32 personas conectadas en el kahoot. La idea es que todas las personas que tenemos en este instante en nuestro Facebook Live también se conecten a través de kahoot. Para que revisemos este reto, acuérdense, solamente cuando nos retamos a nosotros mismos generamos aprendizajes valiosos. Así es, Sandrita. Y mira que te voy a leer un comentario que nos dejaron sobre la primera reflexión de la frase. Y dice, Carlos, la frase tiene mucha verdad, ya que en algunas ocasiones no nos arriesgamos porque desconfiamos de nuestras capacidades, pero luego nos lamentamos de ello y culpamos a los demás por nuestro fracaso. Muy cierto. Totalmente de acuerdo. Yo me atrevo a decir que cuando el ser humano es capaz de responsabilizarse de sí mismo y de su vida, en ese momento la vida cambia. Y por eso es una frase que nos invita y de hecho nos acude, porque a veces esperamos que alguien más cree en nosotros, que alguien más lo haga por nosotros, pero solamente tú eres el arquitecto de esa vida. Genial. Genial. Vane también nos dice, confiar en sí mismo garantiza el fortalecimiento de capacidades y habilidades que se desarrollen delante de una empresa o contexto, y asimismo alcanzar un objetivo determinado. Muchas gracias. Y también un saludo a Ruth del Carmen, quien nos dice, debemos confiar en lo que sabemos y hacemos muy bien. De aquí parte todo. Totalmente. Y también nos dice, debes saber, debes saber de ti lo suficiente como para creer y confiar en tu potencial. Sandrita, tenemos a 46 personas ya en el CAFUT, yo creo que ya es momento de iniciar. Perfecto, entonces iniciemos, iniciemos. Vámonos con la primera pregunta. ¿Cuánto conoces de estos procesos de selección? En 3, 2 y 1. Dice, ¿cuánto tiempo duraría en promedio una respuesta efectiva a una pregunta de entrevista? ¿Cuánto tiempo duraría en promedio una respuesta efectiva a una pregunta de entrevista? Las opciones son 5 minutos, entre minuto y medio a 2, 1 minuto o 30 segundos. Respondamos, respondamos. Muy bien. 14 personas alcanzaron la respuesta correcta. Muy bien, entonces miren que aquí vamos a ir de una vez aclarando temas importantes. Una buena respuesta no debe ser demasiado extensa. Se ha visto que cuando es demasiado extensa, lo que hacemos es perder la atención de nuestro entrevistador. Seamos muy precisos con lo que queremos transmitir. Menos es más. Dicen por ahí, eso es muy cierto. Así que vámonos con la siguiente pregunta. Muy bien, hasta el momento Jesús alcanzó, va mejor dicho, en la cima. Vámonos con la siguiente. Dice, en promedio, ¿cuántas hojas de vida se deben enviar para ser convocado a una entrevista laboral? ¿Cuántas hojas de vida deberíamos enviar para que nos convoquen a una entrevista? De 30 a 40, de 5 a 10, de 15 a 20 o todas las anteriores. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Muy bien, de 30 a 40 hojas de vida sería lo ideal. Muchos me van a decir, pero bueno, ¿cómo hago? Porque en los portales a veces no aparecen las 40 vacantes, ¿no? Ni las 40 empresas. Hoy vamos a hablar de distintos métodos para llegar a la búsqueda de empleo. Les voy a decir algo, los portales son una parte, pero no lo son todo. Yo me atrevo a decir que los portales muchas veces pueden ser hasta el 50 o el 70% de efectividad en la búsqueda de empleo. Hoy vamos a hablar de otros métodos para llegar al proceso. Tenemos a Jessica Moreno. Jessica, genial. Jessica va en el top número 1. Así que vámonos a la siguiente pregunta. Pregunta, dice, ¿es importante que el candidato del proceso de selección realice preguntas al entrevistador? ¿Será verdadero o será falso? En 5, en 4, en 3. Verdadero, muy bien. Me encanta saber que fueron 41 personas. Miren algo, ustedes también terminan en algún punto siendo entrevistadores. Hoy vamos a hablar qué preguntas podríamos hacerle al entrevistador. Normalmente creemos que no se debería preguntar, pero ese es un mito. Muy bien, Jessica sigue en el primer lugar. Jessica, felicitaciones. Jessica es una gran amiga y colega también. Bueno, miren esta. Dice, el perfeccionismo es una debilidad laboral. ¿Qué dicen ustedes? Ser muy perfeccionistas. A veces el perfeccionista se queda en los detalles, ¿cierto? ¿Eso será verdadero o será falso? Muy bien, la respuesta es falso. Pero aquí les voy a contar el por qué. Tenemos un grave problema en los procesos de selección. Muchas veces queremos dar respuestas políticamente correctas. Es decir, queremos pasar como esas personas como que llevan su vida de manera muy lineal. O sea, nunca nos equivocamos, nunca hemos fracasado. Les voy a decir algo. Lo más hermoso en un proceso de selección es la gente auténtica, pero autenticidad con estrategia. Y hoy vamos a hablar más adelante de eso. Así que quiero que de sus vidas quiten esta debilidad. ¿Saben por qué? Porque cada vez que la mencionamos, es una debilidad que la mencionan tantas personas que llega a un punto en donde está desgastada, pierde autenticidad. Así que miren algo. Yo recuerdo y se los cuento como una anécdota antes de continuar con la siguiente pregunta. Recuerdo que participé en una conferencia con la OIT, que ellos son la Organización Internacional del Trabajo. Y uno de los expositores nos contaba que cuando aquí en Colombia le preguntan a las personas si han fracasado, o sea, estamos en el auditorio y les preguntamos, bueno, levanten la mano quienes han fracasado. La gente nunca quiere levantar la mano. Y él decía, mientras que cuando vas a otros países, quizás a Europa, quizás a Canadá, la gente levanta la mano sin temor. ¿Saben por qué? Porque nos enseñaron tristemente que fracasar era negativo. Al contrario, la gente que fracasa implica que estás intentándolo. Cuando tú nunca has fracasado en algo, significa que nunca estás intentándolo. Así que es una invitación a ver las debilidades desde otro punto de vista. Dice, ser honesto, siguiente pregunta, ser honesto es suficiente para aprobar la entrevista laboral. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso será verdadero o falso? Hay gente que dice que la UNESIDA es lo más importante. ¿Qué dices tú, Ale? ¿Qué opinas? Pues, uno diría sin edición, ¿no es cierto? Que se muestren muy reales. Claro que sí. Mostrarnos reales es muy importante, pero les cuento algo. Hay que ser reales con estrategia. Hay un libro que se los quiero recomendar y es un libro que cambia vidas. Este libro se llama El arte de la guerra. Lo escribe Sun Su. Y él dice que cuando tú te vas a enfrentar a un campo de batalla, para mí las entrevistas son campos de batalla. Y él dice, tú tienes que conocer muy bien al adversario, pero a sí mismo te tienes que conocer muy bien a ti mismo. Tienes que conocer las armas que tienes. Y hay que utilizarlas estratégicamente. Por eso es muy importante la honestidad más la estrategia. Por ejemplo, todos tenemos debilidades, ¿cierto? Por ejemplo, una debilidad muy común es el mal genio. Yo tengo muchos participantes que me dicen, yo soy muy mal geniado. ¿Será que es bueno decir que soy mal geniado? Pues, yo les digo algo. Yo me atrevería a decir que ninguna empresa quisiera trabajar con una persona que tiene problemas para regular sus emociones. Puede que tú tengas mal genio, pero lo más importante es qué haces para manejarlo, regularlo. Así que la respuesta correcta sería honestidad más estrategia. Tienes que ser estratégico. Esto no se trata de llevar un libreto aprendido. Esto se trata que tú seas capaz de tener un discurso estructurado. Estructurado más no aprendido. O sea, que lleves una estructura previa con las preguntas más clásicas. Por ejemplo, fortalezas y debilidades. Bueno, en este momento, Caro va en la cima del top. Muy bien, y vámonos con la siguiente pregunta. Dice, ¿la hoja de vida debe incluir referencias personales y familiares? ¿Qué dicen? ¿Qué dices tú, Ale? ¿Será esto verdadero o será falso? Bueno, pues ya me preocupé porque la mía lo tiene. Te tengo a ti. Ella es mi prima, por si acaso. Somos primas, primas hermanas. Bueno, les voy a contar algo. Hoy en día la hoja de vida ya no lleva las referencias. Muy bien. Las referencias, de hecho, por temas de seguridad. Recordemos que hoy en día hay leyes que protegen los datos de las personas. Por eso se recomienda que al finalizar la hoja de vida tú puedas poner una anotación que diga que referencias y certificaciones serán entregados a solicitud de la persona interesada. Muy bien. Es una recomendación. Yo recomiendo que cuando ya les digan, bueno, aprueba la entrevista, te fue bien. Bueno, necesitamos las referencias. Las referencias irían aparte, ¿cierto? Cuando ya me las soliciten. Y recomiendo poner 2 referencias personales y 2 referencias laborales. Preferiblemente personas que hayan sido tus jefes. Muy bien. Y 2 referencias personales. Las familiares, les cuento que ya no se utilizan. Muy bien. Imagínense una mamá hablando mal de un hijo. Eso no existiría. Muy bien. Entonces, eso hace perderle a la hoja de vida también como la credibilidad. Siguiente, ¿cuántas páginas conforman una buena hoja de vida? 1, 2, 4 o 5. Esta la están pensando más los participantes. Muy bien. Y me encanta que la piensen porque, bueno, yo les puedo decir que podría ser hasta una. Por ejemplo, miren que hay 13 personas que opinan que puede ser una. Yo opinaría que puede ser una, pero que habría que tener cuidado con cómo administramos los espacios, ¿sí? Porque también una hoja que quede como la información demasiado justa me parece que le roba, ¿no? Visibilidad a tu hoja de vida, recordación. Pero miren algo interesante. 2 sería lo más recomendable. Bien. ¿Por qué razón? Cuando una hoja de vida es tan extensa, la probabilidad de ser leída es mucho menor. Acuérdense, principio de vida, menos es más. Hay que ser muy precisos con lo que queremos transmitir. Bueno, Jessica va apunteando en este momento y viene la última, la última pregunta. ¿Cuántas líneas debe tener el perfil laboral? ¿De 5 a 7? ¿De 1 a 3? ¿De 4 a 5? ¿O de 7 a 10? A las personas que nos preguntan si esta conferencia queda grabada, deben saber que sí, queda en este mismo enlace. Muy bien, genial. Pues, descuento que la respuesta correcta es de 5 a 7 líneas. Un perfil demasiado extenso, vuelvo e insisto, es un perfil que de pronto hasta pierde la esencia. Tienes que ser muy preciso. Acuérdense algo, hay una ley de vida. La vida te da las cosas que tú tienes claro que quieres, ¿sí? Si tú tienes claro que en la vida quieres esto y esto, eso, la vida te lo va a dar. Pero lo mismo pasa en la empleabilidad. Cuando no tenemos claridad el trabajo que queremos, al cual queremos aplicar, créanme que es como tener los dardos, pero comenzarlos a lanzar al aire. Y por eso es tan importante que ustedes tengan claridad qué buscan y qué quieren. Me encantaría que en este momento las personas que participaron en el Cajut nos dejen sus comentarios. Y, bueno, felicitamos a Jessica. Pues, un fuerte aplauso a Jessica. Quien es una gran amiga, también es colega, psicóloga, experta en selección, de hecho. Y, Jessy, felicitaciones por este primer lugar. Tenemos también un segundo lugar muy merecido para Ale. Ale, felicitaciones. Y para Michael también ese tercer lugar, el podio. Muy bien, felicitaciones a todos por haber participado. Bueno, voy a volver nuevamente. Bueno, Ale, cuéntanos los comentarios. ¿Qué opinan los participantes? Pues, te cuento que están preguntando si esta conferencia puede quedar grabada. ¿Están listos para seguir tu conferencia? Estuvieron muy activos en este Cajut. Así que sigamos, Andrita. Bueno, genial. Me alegra mucho. Y, bueno, continuamos. Ahora sí vamos a entrar ya en temas importantes. Así que voy a volver a compartir mi pantalla. Y les voy a compartir en este instante parte de la presentación que hemos preparado para dar continuidad. Bueno, mientras abres tú la presentación. Bueno, me encantaría que nos. Sí. Perdón, te pisé. Me encanta. Mientras sí. Sigue. Sí, va a leer un comentario que dice, Helpwood, bastante interesante. Aprendí mucho del test. Guau, genial. Esa era la idea. Y miren algo de interesante. Tenemos muchos mitos. Y yo me atrevo a decir que estos temas de selección año tras año van cambiando. Y por eso es tan importante que ustedes el día de hoy estén aquí porque nos estamos actualizando. Yo les voy a contar algo. Para mí los procesos de selección son como ir a una cita amorosa. Ya les cuento más adelante por qué razón. Bueno, miremos aquí aspectos importantes de nuestra hoja de vida. ¿Bien? Recordemos que la hoja de vida, recuerda, la hoja de vida te abre el espacio para tener esa entrevista laboral y ese primer acercamiento. Pero es la entrevista la que te consigue de alguna manera ya abrir las puertas de esa empresa y por eso hay que cuidar los 2 pasos. Hoja de vida y entrevista deben ser impecables. ¿Bien? Primer aspecto, la hoja de vida. Vamos a ser muy cuidadosos con la redacción y la ortografía. ¿Bien? Es un documento que se debe redactar principalmente en tercera persona. Recordemos que es otra la persona quien lo va a leer. No soy yo mismo. Y a veces iniciamos el perfil diciendo yo soy. No. Tienes que iniciar siempre. Ya les voy a indicar un ejemplo. Vamos a iniciar hablando de nuestra profesión, lo que estudiamos. Tengo mi técnico, mi tecnólogo. Soy bachiller académico. Soy profesional en esta área. En fin. ¿Bien? Segundo, importante. Miren algo. Normalmente nos han dicho que la hoja de vida debe ser en blanco y negro, ¿cierto? Y que debe ser un documento muy, pero muy, muy formal. Yo les voy a decir algo y es importante saber que esto va cambiando. Y hoy las empresas valoran en los candidatos una competencia que se llama la creatividad. Les cuento algo. La gente creativa es capaz de solucionar cualquier tipo de problema, porque son personas que van más allá, van más allá del mismo problema y de las maneras convencionales de solucionarlo. Por eso les quiero hacer una gran recomendación a todos. El diseño de su hoja de vida, preferiblemente, que sea muy innovador. ¿Bien? Y para eso quiero recomendarles la aplicación Canva. Canva tiene unas plantillas para que ustedes puedan crear su hoja de vida. sin necesidad que sea tan colorida, pero recordemos, su hoja de vida tiene que generar recordación. Porque vamos a entrevistar a 20, a 40 personas, pero yo quiero que tu hoja de vida tenga ese plus, que pueda haber otras hojas de vida. Es perfecto. Pero el diseño y el contenido que tienes es maravilloso. Así que recomiendo la innovación en la hoja de vida, salirnos un poco del renglón y de la formalidad. El blanco y el negro es perfecto. Pero les me atrevo a decir que la creatividad es más poderosa que eso. Punto importante. Vamos a asegurarnos que el perfil de nuestra hoja de vida, o sea, de la hoja de vida que yo estoy creando, guarde relación con la oferta laboral a la cual estoy aplicando. Es decir, tú tienes que leer muy bien la oferta y quiero que releas tu perfil muy bien. Tiene que haber algo que en inglés se llama el match. Bien, el match es como lograr el engranaje, hacer esto. Bien, si hoja de vida no hace esto con la oferta laboral, menos probabilidades de que nos puedan llamar. Por eso les quiero recomendar algo y es que es importante tener diferentes perfiles en nuestra hoja de vida. Les voy a contar una experiencia personal. Yo soy psicóloga, pero echo de todo. Bien, trabajo principalmente en temas de orientación, facilitación, facilitación, formación de personas en estos temas. Sin embargo, también tengo por allá otros, digamos, otras áreas de la psicología en las cuales también estoy involucrada. Me encanta la psicología clínica. Tengo mis pacientes. Y, bueno, tengo diferentes roles. Y por eso es importante que dependiendo de la oferta a la cual quiero aplicar, yo deba tener perfiles diferentes. Yo recomiendo tener por lo menos 3 perfiles laborales. Bien. Siguiente. Vamos a evitar información irrelevante. Por ejemplo, antiguamente las personas ponían su estado civil, su edad, lugar y fecha de nacimiento. Hasta las personas a cargo. Si tenían personas a cargo, ponían, tengo a cargo a papá y a mamá, tengo a cargo a mi hijo. Les cuento algo, toda esa información hoy se va. Bien. Se va por varios motivos. Primero, porque las empresas, recordemos, las empresas son como las personas. También tienen sus paradigmas. Bien. Y, por ejemplo, hay empresas donde dicen, tú eres soltero, no sé qué tan responsable seas. O si tú tienes hijos, yo puedo decir, bueno, si los hijos son muy pequeños, ¿qué tal si se ausenta? Pero hay otras empresas que dicen lo contrario. Es una persona que tiene hijos, es joven, es luchador, luchadora. Qué interesante tenerlo aquí. Depende de la empresa. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Recomendamos no poner el número de documento. Hasta que no los convoquen a la entrevista, ¿cierto? No vamos a poner nuestro número de documento. Quiero que en el chat que tenemos, y Ale, te pido el gran favor, que me vayas de pronto leyendo. Si tenemos alguna pregunta respecto a esa primera parte. Bueno, te cuento que nos agradecen porque la información está muy puntual. Pero también nos dicen, me gustaría que nos indique un modelo de hoja de vida para tenerlo en cuenta. Perfecto. Al finalizar, podríamos revisar un modelo. Hay varios. A través de Canva hay varias plantillas que me encantaría que las pudiéramos ver todos y ustedes puedan elegir la que más va. Porque yo les digo algo, la hoja de vida también va muy de acuerdo al cargo que aplicas, ¿cierto? Al sector en el cual estás aplicando. Pero también va de acuerdo a quién eres tú. Para mí la hoja de vida es tu volante. De hecho, esa es una de las definiciones de hoja de vida. La hoja de vida debe ser el volante que llama la atención del empleador. Muy bien. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Miren este ejemplo de interesante. Así debería ser nuestro perfil. Miren este ejemplo de perfil. Muy bien. Les voy a explicar por qué tiene estos globitos, ¿cierto? Porque los globitos llevan un orden y es un orden estratégico. ¿Bien? Todo perfil debe tener los 3 ejes principales de las competencias laborales. Esos ejes son el saber saber. Muy bien. El saber saber hace referencia a tu formación académica. Por ejemplo, soy profesional, soy técnico, soy tecnólogo, soy bachiller, en fin. Muy bien. Y en segundo lugar viene el saber hacer que está en color púrpura. El saber hacer hace referencia a tu experiencia laboral. Yo quiero hacer ahí un paréntesis grande porque sé que tenemos personas muy jóvenes y a veces me dicen los jóvenes, bueno, ¿yo qué hago si no tengo experiencia formal? Yo les digo algo. Por ejemplo, cuando hiciste tu práctica, hoy en día eso cuenta como experiencia laboral. Muy bien. Si tú eres muy bueno en un tema, ponlo allí en tu perfil, ¿cierto? Y sientes que eres experto, lo dominas, pues muy probablemente una empresa se va a interesar por ese perfil. Y, finalmente, tenemos en color azul el saber ser. El saber ser es maravilloso porque el ser tiene que ver con esas competencias socioemocionales, ¿sí? Y ahí vienen temas como el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el liderazgo, la comunicación asertiva, entre otras. Entonces, me encantaría, si de pronto tú me quieres ayudar con la lectura de este perfil, te lo agradecería. Bueno, Sandrita, te iba a pedir un favor. ¿Le puedes dar en ocultar en tu pantalla para poder ver bien la pantalla? Ok, súper, ajá, listo. Bueno, dice, bachiller académico con conocimientos en herramientas ofimáticas, con interés ocupacional en la atención al cliente, elaboración de documentos, gestión telefónica, registro y actualización de información y manejo de archivo. Con habilidades en actitud de servicio, organización, orientación a los resultados y seguimiento de instrucciones. Perfecto. Ale, si tú fueras empleadora, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo te imaginarías a la persona que tiene este perfil? ¿Llama tu atención? Pues, definitivamente sí, porque, o sea, sin duda, ya sé cuál es su enfoque, cuáles son esas habilidades y, sobre todo, de ese saber hacer que uno las necesita mucho en el escenario laboral. Les cuento que aquí tenemos preguntas, Andris, antes que pasemos a otro slide. Te lo voy a leer. Entonces, nos dicen, si no es recomendable colocar el número telefónico, ¿qué nos recomienda colocar para que las empresas se comuniquen con nosotros? Bueno, el número telefónico sí va. Sí va. Va el número, lo que hablábamos era el número de cédula, el número de documento. Pero lo que es correo electrónico, lo que es números de contacto, por supuesto que sí va. ¿Pregunta, por favor? Damos un segundito que nos ayuden reproduciéndola para que salga visible. Perfecto. ¿Cuál es la recomendación al poner la edad, cuál es la recomendación al poner la edad en la hoja de vidrio? Bueno, realmente lo que hablábamos más atrás y me voy a ir un poquito atrás, recomendamos no poner la edad, no ponerla. ¿Bien? ¿Por qué razón? Yo creo que todos lo saben. Hay organizaciones que no manejan, no tienen como esos, digamos, esos lineamientos que para mí muchas veces son paradigmas. Pero yo recomiendo desde la experiencia, desde lo que les puedo asesorar, es que definitivamente es preferible no poner su edad, no poner su edad, no poner su estado civil. Permitir que la empresa te conozca, te conozca por las competencias que tienes. Yo siento que aún vivimos en una ciudad, en una sociedad llena todavía de paradigmas. Y créanme que las empresas tienen sus paradigmas y ustedes tienen una misión muy grande y es romper esos paradigmas a través de una muy buena entrevista laboral. Así que recomendamos editar este tipo de información. ¿Cómo iría, por ejemplo, un encabezado? El encabezado iría nombre completo, va la dirección, ¿cierto? De residencia, va el número de contacto y un correo electrónico. Con eso estaría perfecto. Y de ahí sí arrancaríamos con el perfil, que fue el ejemplo que vimos por aquí. Gracias. Aquí René nos hace otra pregunta. Buenas noches. ¿Cómo hago al diseñar mi hoja de vida si tengo varios perfiles? Bueno, en ese caso, René, lo que yo recomendaría es tener un perfil cuando vayas a aplicar a una vacante, puedes tener 3 hojas de vida. Es decir, este perfil va a ir acompañado con esta parte de mi hoja de vida. Vas a tener otra hoja de vida con otro perfil. Entonces, lo que vamos a hacer es tener 3 perfiles y a la vez 3 hojas de vida. Tu experiencia y tu formación académica se mantienen, pero lo que vamos a variar es el perfil porque al final es lo primero que valer el empleador o la persona que hace el proceso de selección, con la finalidad que tu perfil sea llamativo frente a esa vacante laboral a la cual has sido convocado. Tenemos otra pregunta. ¿Es necesario colocar toda la experiencia laboral o solo las últimas? Bueno, yo les digo algo. Para mí es importante que las personas pongan las experiencias laborales que estén relacionadas al perfil y al cargo al cual están aplicando. Hay personas, yo se los voy a contar, hay personas que dicen las 3 últimas experiencias laborales. Yo me atrevo a decir que lo que deberíamos poner son experiencias laborales vinculadas a ese perfil y a esa vacante en particular. Otra pregunta. ¿La foto en la hoja de vida es obligatoria? Bueno, esa es otra de las preguntas más interesantes. No sé quién la formula, pero gracias por formularla porque es una pregunta que a veces genera dudas. Yo les voy a contar qué he visto. Bien, de acuerdo a lo que hoy vemos, para evitar temas, por ejemplo, de discriminación por X o Y motivo, se evita poner la foto en la hoja de vida. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, para algunas empresas es importante la foto, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque cuando la empresa te contrata a ti, tú te vas a convertir en portador de la marca de la empresa, de la imagen de la empresa. Y por eso para muchas empresas es importante ver a su candidato. A veces te devuelven la hoja de vida y te dicen, ¿tiene una hoja de vida, por favor, con foto? ¿Yo qué les puedo decir? Para mí, y les voy a utilizar un dicho muy coloquial, y es que la cara del santo hace el milagro, ¿sí? Eso no significa que mis competencias queden aparte. Pero déjame decirte que un buen perfil acompañado de una fotografía en donde tú te veas profesional es muy llamativa para cualquier empleador. Genial, muy buen consejo. Y dicen otra. ¿Número de tarjeta profesional va? Gracias, nos lo formula Ruth. Bueno, número de tarjeta depende a qué cargo esté aplicando, ¿cierto? Pero inicialmente no sería necesario. No sería necesario. Buenas noches. ¿Las redes sociales pueden ir? Helen. Bueno, las redes sociales, por ejemplo, un buen linking, ¿cierto? Puede ir, claro que sí, en la parte del encabezado podríamos poner, pero únicamente tu linking, porque esa es la red social empresarial y la red social por excelencia. Muy bien, entonces sería la única red social recomendable para poner. Sandrita, y con lo que acabas de decir, los y las invito a diligenciar el formulario de asistencia para que nosotros les hagamos llegar las memorias de esta conferencia y también cursos y alternativas para que esas habilidades digitales suban de nivel y ustedes se relacionen en espacios digitales como lo es LinkedIn. Listo, podemos seguir. Perfecto. Bueno, continuemos, continuemos. Bueno, vienen aquí otras claves para esa construcción de perfil. Bueno, hemos hablado de que si tú no te conoces, miren algo, para mí las entrevistas es prácticamente es como ir a vender un producto muy importante. Y si tú no eres conocedor de ese producto, pues definitivamente cómo vas a poder convencer, cómo vas a poder generar esa credibilidad. Por eso para mí el principio de toda hoja de vida y de todo proceso tiene que ver con el autoconocimiento. Y en ese autoconocimiento es muy importante que tú reconozcas cuáles son esas competencias blandas. Cuando hablamos de competencias blandas, son las competencias vinculadas a toda la parte socioemocional, que son las competencias que te permiten relacionarte con el otro, compartir, adaptarte a un entorno laboral. Y las competencias duras, que serían las competencias técnicas. Para mí las competencias técnicas más importantes en el momento son un excelente manejo de Excel acompañado de un segundo idioma y finalmente las competencias digitales. Para mí los candidatos que tengan estas 3 competencias muy bien desarrolladas, posiblemente van a tener una gran oportunidad y muy pronto. Excel, segundo idioma y, por supuesto, competencias digitales. La pandemia nos enseñó eso. Tienes o adaptarte o adaptarte al entorno digital. Bueno, importante utilizar siempre palabras clave. Muy bien, las palabras clave funcionan muy bien. Y, bueno, por este lado ya teníamos una parte que le habíamos explicado también desde el Cajut, ¿cierto? La extensión del perfil. Recuerden, de 5 a 7 líneas. Importante siempre que haya esa alineación entre lo que tú me estás ofreciendo y lo que la empresa necesita. Recordemos que las empresas se mueven y convocan a este tipo de procesos de selección precisamente porque ellos necesitan algo. Y déjenme decirles que muy pocas veces nos preguntamos respecto a las necesidades de la empresa. Nos enfocamos mucho en las necesidades propias, más no en las de la empresa. Aquí tengo una frase que me encanta. Me encantaría, Ale, que tú me ayudes con la lectura. Es una frase que me parece encantadora y que me parece que define muy bien lo que es la marca personal. Claro que sí. Tu sonrisa es tu logo. Tu personalidad es tu tarjeta de presentación. ¿Cómo se sienten los demás después de una experiencia contigo? Es tu marca. Gracias. ¿Qué te transmite a ti esa frase? Pues, como estoy relacionada con el tema de la comunicación y el marketing, creo que es la mejor huella que nosotros tenemos, nuestra mejor presentación. Y lo que quiere la gente es que esa persona que pasa un proceso de selección finalmente sea la misma que va a continuar en su empresa. Porque hay gente que en la entrevista se ve de una manera y al momento de la acción de otra. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos y estamos cargados de esa capacidad, podemos sumarnos a una empresa y podemos hacer equipo, eso es lo que necesitan los empleadores. De acuerdo. Hay algo que me encanta de esto. Yo me atrevo a decir que marca es lo que la gente dice de ti en tu ausencia. Cuando tú estás rodeado de la gente, la gente va a hablar cosas muy positivas de ti. Pero cuando tú no estás y que la gente sea capaz de hablar desde algo muy positivo que has dejado en ellos, para mí eso es marca. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con Ale, marca es dejar huella. De hecho, se llama el personal branding, ¿no? Y brand en inglés es huella. Bueno, hablemos de 4 puntos importantes en la creación de marca. En marca enfocada al proceso de selección, ¿bien? Es importante que siempre busquemos un referente. Para mí hay varios referentes, pero quiero que hoy se pregunte cada uno cuál sería su referente en la vida. Es decir, una persona que tú ves y te inspira. Te inspira por lo que es, por lo que dice, su discurso, hasta su imagen. Hay que buscar un referente porque una de las formas para crear marca es buscar modelos. Esa es una de las formas más efectivas. Segundo, hay que cuidar muy bien nuestro lenguaje. Pero ojo con esto, hay que cuidarlo tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. Hace poco leía un artículo que me pareció muy interesante. Hicieron un estudio en España en donde los españoles dicen que una de las competencias que ellos más tienen que fortalecer en los empleados es la competencia lectoescritora. Imagínense que una prueba de proceso de selección puede ser entregarles una hoja totalmente en blanco y esa persona te puede decir, dibújame algo, ¿cierto? Una persona, un paisaje, un fin. Y en el respaldo de la hoja, por favor, escribe una historia. Imagínense, una historia desde ceros muchas veces suele ser retante y por eso hay que cuidar mucho nuestra parte lectoescritora. Yo les digo algo frente al tema de la comunicación. Cuando tú lees, se nota. Y se nota en la entrevista porque tienes un vocabulario que es robusto, se enriquece. Pero cuando tú no lees, también se nota en la entrevista. Cuando lees se nota y cuando no lees, se nota. Alguien me decía, ¿por qué será que a veces tenemos todas las ideas aquí? Y en el momento que, perdón, en el momento de transmitirlo, en el momento de transmitirlo, resulta que nos cuesta mucho trabajo llegar como a exteriorizar, o sea, encontrar la palabra precisa. Yo les digo por qué pasa ese tipo de situaciones. Ocurre porque no leemos. La persona que lees siempre encuentra la palabra adecuada. ¿Por qué decimos muletillas? Por ejemplo, el M, el E. ¿Saben por qué? Porque no hacemos un buen uso de los conectores. Una invitación para todos. Vuelvan a la lectura, vuelvan a los conectores. 15 minutos de lectura al día, créanme que hace la gran diferencia. Dice aquí una frase que me gusta y dice que las personas nos van a recordar por cordialidad, el respeto, la asertividad. Cuida tu postura corporal. Muy bien, porque recordemos algo, el lenguaje corporal es casi el 90% de la comunicación. Cuando alguien tiene esa apertura, esa apertura al trabajo, esa disposición, ¿saben dónde se ve? Se ve en la postura. Se ve en cómo habla. Se ve en lo que refleja. Por eso hay que cuidar muy bien los gestos que utilizamos. Siempre mantengan contacto. Cuando hablas haciendo pausas, créeme que eso da como, le da a tu discurso una mayor visibilidad. Se vuelve mucho más interesante. Bueno. 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 Bueno, les cuento que acabamos de tener una falla de internet, por lo tanto, nuestra conferencista invitada se nos quedó un poco congelada. Mientras retorna esta conexión, los invitamos a interactuar en nuestras redes sociales, llevando este mensaje de la oportunidad a muchas poblaciones. Miren que Sandra nos hablaba de algo muy importante, que tenemos que afianzarnos de la tecnología para fortalecer nuestras habilidades y conseguir ese trabajo de nuestros sueños. Entonces, los invito a estar muy atentos de nuestras redes sociales. Yo en este momento les voy a dejar nuestra fanpage aquí como un mensaje. También estamos transmitiendo a través de YouTube. Un saludo también a todas las personas que se encuentran en esta red social. Y la gente nos dice, Moraleo, la marca es la originalidad que muestres a los demás. Sé tú mismo. Creo que es un mensaje muy interesante. También Patti Cruz dice, tú, profesandra, tú me inspiras. También Natalia Roballo. Y mi tía Rosalba Castellanos. Eres una gran maestra. Rosa, muchísimas gracias. Le compartiremos este mensaje a Sandra Liliana cuando vuelva a estar en línea con nosotros. Rosa dice, muchas gracias por las pautas. Son muy acertadas. Muchas gracias a ustedes por participar. Estoy consultando en este momento cómo va la conexión de Sandra. Y cuéntame aquí en comentarios cómo vamos. ¿Sabíamos toda esta información o es algo nuevo? Bueno, aquí vienen mensajes. Patti nos dice, gracias por la capacitación. Es de mucha utilidad. En mi caso tenía la hoja de vida con todos los datos. Gracias. Patti, somos dos. Yo también tenía una hoja de vida un poco extensa que hay que reformularla. Muchísimas gracias. Agradezco mucho esta conferencia. Bastante interesante. Estaba totalmente actualizada con respecto a la presentación de la hoja de vida. Y les cuento una muy buena noticia. Sandra ya se encuentra de nuevo con nosotros. Gracias, Ale. Bueno, volvimos. Volvimos. Son cosas que pueden pasar en el en vivo. Son cosas que les podrían pasar en las entrevistas. Yo les digo algo. Para mí otra clave que de hecho no la he mencionado es esa capacidad para adaptarnos. Créanme que la entrevista puede ser algo poco convencional. A veces creemos que entrevista solamente es estar al frente de alguien y conversar. Créeme que no. Te pueden, por ejemplo, poner una situación de reto. Así puede ser. Como la que nos acabó de suceder. O sea, fue la señal. Pero aquí estamos nuevamente. Listo, Sandrita, podemos continuar. Bueno, quiero contarles algo más. Perfecto. Bueno, estamos aquí. Estábamos en marca. Recordemos que estábamos en marca personal. Y estábamos hablando de la importancia del cuidado de las redes. Yo les decía algo. Tal cual como hoy tienen sus redes sociales, consideran que si un empleador hoy ingresa a sus redes, ¿qué impresión se puede llevar de ustedes? Hoy en día, déjenme decirles que antes la gente decía caras vemos, corazones no sabemos. Hoy en día es como las redes sociales hablan por ti mismo. O sea, si alguien quiere conocerte a ti, lo hace a través de las redes. Cuando iniciamos el proceso de selección, por lo general firmamos un documento que es como una especie de un consentimiento informado donde le damos también al empleador la capacidad, la autonomía para empezar a nuestras redes sociales. Entonces, créanme que lo que ustedes publican está dejando huella. Hay personas que yo siento que en la vida hay que ser sin filtro. Y yo soy una de las que más considera que no hay que tener filtros. Sin embargo, hay que cuidar lo que publicas. Muy bien, porque eso está dejando o arriba tu imagen o te resta imagen. Aquí hay una frase que me encanta, dice que la imagen es sinónimo de autoestima. Yo creo algo, la gente que se ama se cuida a sí mismo, cuida lo que publica, cuida de su imagen. Miren que hoy en día con toda esta pandemia hay personas que todo el día se la siguen pasando en pijama. Imagínense que en este momento los llaman a una entrevista ya, o sea, los quieren en 5 minutos en cámara porque la entrevista es virtual. ¿Consideran que como hoy están vestidos, organizados, mejor dicho, están perfectos para esa entrevista? ¿Qué opinan? Me encantaría que respondan eso a través del chat en vivo y que sean muy honestos. Porque créanme que una de las cosas que más las personas han dejado de lado es el tema de su auto cuidado. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar aquí con un tema de mitos y verdades alrededor. Aquí hay un tema importante, sobre todo para las personas muy jóvenes, y es el mito de la experiencia versus el salario. Siento que cuando recién somos egresados de una carrera técnica, tecnológica o profesional, siempre salimos con una gran visión, ¿cierto? Como me voy a ganar 3 millones de pesos, ese trabajo va a ser mío. Pero déjenme decirles algo, no siempre, no siempre ese trabajo va a ser ya mismo tuyo, y a veces tienes que elegir una de las dos, o es experiencia o es salario. Cuando recién somos egresados, lo más importante es experiencia. Un profesional en el país recién egresado está ganando un millón de pesos. Eso dicen las estadísticas y hay que ser consecuentes con eso. Muy bien, entonces, primero experiencia. Cuando ganas experiencia, acuérdate que allí sí puedes ir por el salario que quieres y, por supuesto, el salario que te mereces. Por ejemplo, otra pregunta para todos, ¿cuánto vale una hora de su trabajo? Yo siento que a veces tenemos claro que, bueno, me quiero poner X cantidad, mi aspiración salarial es tanto. Pregúntate, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? A veces no lo tenemos tan claro. Hay que cuidarnos de unas preguntas que se llaman las preguntas trampa, ¿bien? Por ejemplo, hay una pregunta que te pueden hacer en un proceso de selección y es si tú te arrepientes de algo en tu vida. Entonces, hay personas, acuérdense, los políticamente correctos, los que no quieren equivocarse, pueden decir, no, yo nunca fracaso, yo no me puedo arrepentir de nada en mi vida, no tengo de qué arrepentirme. Pues, déjenme decirles que ese tipo de preguntas que tienen connotación negativa, hay que responderlas. Y al finalizar le vas a decir al entrevistador qué estás haciendo para cambiar eso, ¿bien? Si a mí me dijeran, de ejemplo, ¿de qué te arrepientes? Yo me arrepentiría al día de hoy de no haber elegido una oportunidad que tuve de irme del país en algún momento, ¿bien? Es una cosa de la cual yo digo, fue una oportunidad que dejé pasar. Pero hoy en día, con la experiencia de los años, me he dado cuenta que eso también ha sido para mí un aprendizaje. Sí, ha sido un aprendizaje, yo hoy veo que hay más oportunidades. ¿Y qué ojo con esto? Yo creo que tenemos una frase que hace mucho daño y es creer que el tren de las oportunidades pasa una sola vez en la vida. No, y créanme que si una empresa les dice no, hay que sentirnos también orgullosos. ¿Y saben por qué? Porque diste lo mejor de ti. Créanme que en la vida algo que tenemos que aprender a aceptar es el rechazo. En muchas áreas de nuestra vida el rechazo puede estar presente. Y hay que seguir con la cabeza arriba. Bueno, siguiente, dice, sean siempre estratégicos, que era lo que hablábamos mucho antes. Sean muy precisos, vuelve la precisión. Creo, Ale, que teníamos un video el día de hoy preparado. No sé si tú me puedas ayudar proyectándolo, el video. Claro que sí. Gelber, si nos escuchas, sí. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar proyectos. ¿Qué le dices mientras vais de la planta cero a la planta doce? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburguesa hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovechala. Muy buen video. Bueno, ese video me encanta. Me atrevo a decir que es uno de los, del top 5 de los videos cuando hablamos de estos procesos. Porque ese video indica cómo debería ser y qué veracidad debería tener esas respuestas en ese proceso de selección. Así que les recomiendo y les voy a dejar un ejercicio a todos. Quienes quieran definitivamente conseguir ese gran empleo que sé que lo van a conseguir. Realicen ustedes mismos, grábense hablando durante un minuto, presentando su perfil, convenciéndonos por qué deberíamos contratarlos en un minuto. Pueden poner su cámara en modo vertical. Me encantaría que lo hagan. Créanme que es allí cuando ustedes van a ver cómo es su discurso, su lenguaje corporal. Y es muy interesante. Genial, Sandrita. Entonces, continuemos con la presentación. Perfecto. Ya estamos llegando al final. Ya estamos como en la última parte de la presentación. Bueno, nos vamos a ir. Estamos en este instante. Espérenme. Abrimos por acá. Estamos, bueno, vamos a hablar del antes, el durante y el después de las entrevistas laborales. Bien. Siempre importante previamente organizar el vestuario. Bien. Dependiendo al sector al cual te estás presentando va tu vestuario. Pero recuerda algo. Dependiendo del sector, pero también dependiendo de lo que tú eres y lo que quieres transmitir. Yo creo que es como llegar a un punto de negociación. Si tú eres alternativo, tranquilo, relajado. Pero acuérdate que si te vas a presentar a un banco o a un buffet de abogados, pues tu vestuario tiene que ser un poco más formal. Claro está, sin dejar de ser lo que tú eres. Para mí la clave está en sean siempre ustedes. Hay alguien a quien, alguna empresa a la que va a decir, lo quiero aquí, lo quiero ya mismo. Y es precisamente por esa autenticidad. Créanme que hay mucha gente que tiene un discurso como tan cliché que no llama la atención. Y por eso es importante siempre ponerle ese factor diferenciador. Segundo, estructuren su discurso. Acuérdense, lleven un discurso estructurado más de un libreto aprendido. Importante aquí con el tema del discurso. Se me viene a la mente también otro punto importante en el tema del discurso. Yo recomiendo siempre llevar quizás unas preguntas previamente diseñadas, previamente estructuradas. Pero también hay que tener un gran poder para improvisar. Antes creíamos que la improvisación era negativa. Hoy en día sabemos que la improvisación es el mayor rasgo de creatividad y de innovación en una persona. Así que hay que estar preparados para todo. Manejar el estrés. Hay personas que me dicen, los nervios me bloquean y definitivamente se me olvida todo el discurso. ¿Qué les puedo decir? Los nervios siempre van a estar en tu vida. El estrés, la ansiedad. Lo más importante es no dejarte gobernar por ellos. Puedo sentirme nervioso, pero yo tengo que seguir con mi discurso y tengo que seguir con mi entrevista. Recomendación, ejercicios de respiración diafragmática para el manejo del estrés. Por lo menos 15 minutos antes de la entrevista laboral. Si la entrevista fuera a nivel virtual, recordemos que hay muchas entrevistas virtuales. Hay que revisar el audio, la cámara y la iluminación. Siempre, puntualidad, 15 minutos antes. Tampoco una hora antes, porque yo puedo llegar a pensar que es una persona demasiado psicorrígida. Importante llevar presente el nombre completo y el cargo de la persona que te va a entrevistar. Porque puedes llegar a una empresa grande y resulta que hay 20 sandras, ¿cierto? Es importante llevar muy claro quién es y el cargo. Durante la entrevista, cuida tu lenguaje corporal. Tienes que ser concreto y directo con lo que quieres expresar. Tu discurso siempre enfocado en resolver necesidades. Recuerda, tu discurso vende soluciones a la empresa. Evitar el exceso de confianza, el tutear al otro. Eviten tutear al entrevistador. Y eviten tocar el tema salarial. Muchas veces iniciamos con el tema salarial. Mostrar excesivo interés por el salario y no por otras cosas puede ser perjudicial. Preferiblemente, pregunten, por ejemplo, planes de formación, plan de carrera. Hay una pregunta que la tengo, de hecho, por aquí escrita. Hay dos preguntas que me parece importante que ustedes pueden formularle al entrevistador. Una de ellas es, ¿qué espera que consiga el candidato en este cargo o en este puesto de trabajo? Y la segunda es, ¿qué considera o qué expectativas tiene la persona? ¿Qué es lo mejor de trabajar aquí? Muy bien, ¿qué es lo mejor de trabajar en esta empresa? Y pregunten también por cuál sería el siguiente paso en el proceso de selección. Después de la entrevista, importante, continúen el contacto con la persona. Entonces, muchas veces te dicen, no nos llames, nosotros te llamamos. Pues, déjenme decirles que no es lo mejor a veces esperar. Es bueno, por lo menos pasada una semana, llamen a preguntar cómo avanza el proceso de selección. Aquí está el tema de las preguntas. Las empresas siempre agradezcan por el tiempo, por la oportunidad, por ese espacio y hagan ese cierre efectivo en donde ustedes le digan al entrevistador nuevamente, le recuerden que quieren hacer parte de esa familia, porque las empresas son familia. De hecho, a las empresas no vamos a trabajar, nosotros vamos a convivir. ¿Sabían que casi un tercio de la vida nos la pasamos en el trabajo? Así que, por eso es muy importante sentirnos a gusto. Bueno, vienen las redes de contacto. Las redes son muy poderosas. Hoy en día se habla del término networking, ¿cierto? Que son esas conexiones desde las plataformas, las redes, los contactos. Muchos les llaman palancas, otros les llaman red de contactos. Yo les tengo que decir algo. Los contactos son importantes. No son todo, pero son importantes. ¿Bien? Bien, ¿qué podríamos hacer el día de hoy? Pueden depurar su teléfono celular y les prometo que por lo menos van a salir 40 personas, por lo menos, 40 personas con quienes ustedes podrían conversar y con quienes podrían dar a conocer su hoja de vida y su perfil. Miren esto. A veces lo que hacemos al contactar a estas personas es decirle, estoy en búsqueda de empleo, pero ya. O sea, le dices, ay, mira, yo tengo mi hoja de vida. Nunca le dices, por ejemplo, puntos importantes cuando presentes a tu red de contactos o a tu contacto tu hoja de vida. Háblale de tu trayectoria, lo que tú has hecho. Tu historia laboral te define. Háblale de los resultados que has conseguido, de los logros. A las empresas les encanta algo. Les encanta que ustedes hablen en términos de números. Si ustedes me dicen, yo logré, por ejemplo, mejorar un proceso y alcanzamos, pasamos de una meta del 80 al 98%, wow. Importante decir el logro, el resultado, pero también decir cómo lo lograste. Es decir, a través de qué o mediante qué conseguiste mejorar ese proceso. Las evidencias, los hechos son la mejor forma de impactar a tu red de contactos. Aquí hay una frase de un referente que quiero el día de hoy recomendarles y es el señor Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez dice que la pena no factura. Y hay personas que les da miedo quizás comunicarse con amigos, familiares, contactos conocidos, el amigo del amigo del amigo. ¿Saben por qué? Porque nos da pena. Pero acuérdense algo, la pena no factura. Si ustedes quieren algo grande en su vida, tienen que, una de dos, o abrazar el oso o dejar la pena atrás. Ale, no sé si tengamos preguntas en este momento. Bueno, te cuento que si tenemos preguntas, vamos a desarrollar algunas de ellas porque el tiempo en estas transmisiones en vivo pasa súper rápido. Y también tenemos un segundo punto en la agenda que es la certificación virtual. Entonces, tenemos aquí una pregunta. Por favor, consejo para responder cuando preguntan. ¿Cuál es su aspiración salarial? Bueno, recomendación para todos. Siempre responder en un rango. No irnos por valores absolutos. Bien, siempre un rango. Nunca digan esto. Ojo con esto. Hay personas que dicen, no, lo que la empresa designe. No, no es lo que la empresa designe. Es lo que tú vales porque tú tienes una experiencia y una formación. Tienes que tener muy claro cuál es tu aspiración. Siempre en un rango. Ejemplo, entre un millón y medio, dos millones. Si estás en un rango mayor de cuatro millones y medio a cinco. Muy bien, siempre rangos. Yoana dice, ¿qué hacer cuando le van a pagar por debajo del promedio y uno así quiere y acepta las condiciones, pero aún así no le dan la oportunidad? Bien, yo pienso algo y es si definitivamente hiciste todo el proceso, estuviste allí y la empresa toma la decisión que no. Recordemos algo, muchas veces la empresa tiene una necesidad y tú estás ofreciendo algo quizás que no va de acuerdo a la necesidad de la empresa. Eso no significa que tu perfil sea bueno o malo. Significa que estás para aplicar a otro tipo de vacantes. Son cosas que pasan. Créanme que lo que les digo, el rechazo, hay que aceptarlo, valorarlo y seguir adelante. Porque créanme que esos procesos afectan mucho la autoestima del ser humano. Cuando pasas tantas hojas de vida y no te llaman, tu mente, ¿cierto? Que hace más videos que YouTube, te comienza a decir como, hey, de pronto eres tú el que no eres competente. Tengan mucho cuidado, porque yo estoy segura que todas las personas que están aquí están comprometidas con su empleabilidad. Así que hay que seguir adelante. Listo, tenemos otra pregunta de Vane Rosales. ¿Qué pasa con una empresa que se salta a la parte de la entrevista y solo procede a capacitar al personal para contratarlo sin revisar la hoja de vida? Bueno, yo tengo otra creencia allí y es que hay que revisar muy bien a qué tipo de empresas estamos aplicando. Les cuento algo. He visto muchas ofertas falsas y he tenido también alumnos que me han dicho, como esta oferta es rara. Yo preferiblemente siempre prefiero aplicar a una empresa que se ve legalmente constituida, que tiene su página, su NIT, en fin. Para mí, como entrevistadora y como psicóloga, que también he sido analista de esa acción, me atrevo a decir que, no sé, tendría mis dudas. Sin embargo, también le daría la oportunidad, ¿por qué no hacerlo, cierto? Pero si me van a capacitar, pues considero que ya es momento de comenzar a firmar contrato y también que todo esto haga parte también, ¿cierto? Me genere algún tipo de rentabilidad. Sandrita, acabas de hablar de un tema muy importante, que es la vulnerabilidad de nuestra información en internet. No saber si esa oferta que me están enviando es real o a qué me estoy enfrentando en este mundo. Y aquí viene una cuña publicitaria. Tenemos un curso virtual, gratuito, abierto, para ustedes, para ciudadanos que no tienen conocimientos en informática ni en ingeniería, pero sí necesitan tener bases sólidas para decir, ese correo es una estafa. Ese enlace es un virus. Para que ustedes no les pasen o les clonen sus cuentas de redes sociales, no les saquen el dinerito del banco, los invitamos a registrarse a este curso que es virtual y gratuito sobre seguridad informática. Aquí en comentarios les acabo de dejar el enlace para que ustedes se puedan registrar. Son cupos limitados e iniciamos el 23 de agosto. Bueno, tenemos a Natalia, que nos agradece, perdón, Sandrita, por la invitación. Y dice, ¿cómo podemos identificar las ofertas falsas? Pues yo me atrevo a decir que yo prefiero siempre ir y revisar. Para mí una empresa que no tiene por lo menos una página en internet, ¿cierto? Por ejemplo, la oferta la están publicando a través de un WhatsApp muchas veces y no la están publicando quizás a través de una red pública de empleo, a través de un portal mucho más serio. Pienso que hay que ser cautelosos, hay que ser cautelosos, hay que revisar muy bien. Yo recuerdo mucho, aquí en Bogotá se ha presentado ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, empresas que te piden primero pagar los exámenes médicos, ¿sí? Y eso se ha visto que es una forma de staff. Prefiero siempre que la empresa, ¿cierto? Hasta que yo no firmo contrato y hasta que yo no veo que todo hace parte como de eso que está legalmente constituido, yo prefiero ir con cautela. Entonces, pienso que es un tema de ser observadores, de revisar, investiguen la empresa a través de redes, porque muchas veces a través de Google te puede aparecer comentarios de personas que te dicen, hey, fui y la oferta es falsa, están utilizando esto como forma de robo también. Así que estemos muy pilos y muy atentos a estos mensajes. Sandrita, te agradecemos de todo corazón tu presencia. Esperamos volverte a tener en estos espacios. Creo que en este día vamos a ver cómo conseguir un empleo, cómo presentarnos a una entrevista, pero hay un paso siguiente, cómo mantener ese empleo. Porque de eso se trata, que la gente sea feliz en el trabajo, pero que también cumpla con las expectativas de las personas que los están contratando. De acuerdo. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Y bueno, para cerrar, quiero regalarles esta frase. Dice que somos el promedio de las cinco personas con quienes más interactuamos. Invitación para todos. Revisen muy bien a las personas con quienes están, con quienes comparten su tiempo. Porque créanme que esas personas pueden ser también la llave que los lleve a conseguir, no solamente objetivos, sino también ese gran empleo. Así que les deseo una feliz noche. Fue un placer haber estado aquí con ustedes y bueno, con mucho gusto en lo que necesiten.